Hola, buenas tardes para todos. Bien, esta paciente se ingresa, estaba en aislamiento porque su pareja, que está internada en el hospital Laomaggiore, dio positivo, a partir de ahí se la aisló en el domicilio junto con sus dos hijos. Se realizó el hisopado por protocolo, como se hace con todos los pacientes con nexos estrechos. El día sábado dio positivo, los chicos dieron positivo recién en el día de ayer. Están internados por una cuestión social, casi diría. ¿Por qué? Porque es más fácil aislarlo en el hospital. Es más fácil aislarlo porque a la gente le cuesta mucho mantenerse guardada, es muy difícil controlarlos, no se puede tener la policía en la puerta de cada casa para mantenerlos aislados. Entonces está aislado acá, pero los tres están totalmente asintomáticos, no tienen fiebre, no tienen dolor, están bien. ¿Son jóvenes deberían pasar por este virus sin mayores complicaciones? Totalmente. Tanto la señora como los dos chicos están bien, se le han realizado estudios de rutina, de laboratorio y radiografía. Todo normal, hasta el momento hay que esperar a los siete días que se le hace el segundo hisopado, de acuerdo a eso se van a seguir con el aislamiento en el domicilio. Me contaba antes de venir al aire que sobre 20 y pico de camas tiene seis ocupadas, o sea que el hospital no está saturado de ninguna manera y que está absolutamente preparado. Totalmente preparado, tenemos camas para aislamiento de COVID y tenemos camas para pacientes en general, no COVID. Bien, hasta ahora la guardia se maneja también en la misma forma, hay un área de pacientes respiratorios febriles que se manejan como probables COVID y un área de guardia general donde depende el resto de los pacientes. Gracias doctora. Jessica Maceo es la coordinadora del área de la Valle de Salud. Bueno, pasa con los primeros casos que los vecinos se ponen nerviosos, que inclusive dentro del área de salud como que empieza a circular mucha información en las redes que hay que salir a aclarar qué es cierto y qué no. ¿Me vas a contar cómo están trabajando el tema de los nexos acá en la Valle? Porque hasta donde sabemos circulación no hay, es el primer caso y eso es lo que hay que evitar. Hola, buenas tardes. Sí, por supuesto, desde el área se ha armado una brigada sanitaria COVID. Ese es el nombre que la misma lleva y está compuesta por médicos, enfermeros y agentes sanitarios. Infotrabajo es más la salida al terreno. Justamente la brigada lo que hace es salir a hacer atención primaria de la salud y de paso cuando nos encontráramos con estos casos, ya que la Valle no tenía casos positivos, es buscar los nexos y trabajar con ellos para poder luego realizar toda la parte que se hace en el hospital, poder realizar los hisopados. Con esta familia pasó eso, el día miércoles nos enteramos, la brigada salió a su casa y al vecindario, se hizo el control de rutina y el día sábado la mujer fue hisopada por protocolo, como decía la directora, y fue internada junto a sus dos hijos. Ya venían ellos escudados y venían aislados, respetando esa cuarentena obligatoria que tenían, ya que la señora tiene contacto estrecho con un positivo que está internado en el hospital Lago Maggiore. Y bueno, se ha seguido trabajando y hoy día actualmente se está trabajando con los posibles nexos que también puedan haber con respecto a la señora y a sus hijos. ¿Tenés un número de eso? ¿Cuánta gente aislada tenés? No hay cantidad de gente aislada, sí hay un número que la brigada está trabajando y hoy día bajo un mapa se ha salido a investigar y a ver esos posibles nexos que han habido. No hay un número específico que te pueda decir ahora, pero ahora sí han salido a ver hoy tres o cuatro familias. ¿Se han hecho nuevos hisopados en las familias? Hoy día han hecho dos hisopados acá en el hospital, todavía con respecto a la brigada no se han hecho nuevos hisopados. El área va a contar a partir de mañana con la posibilidad de nosotros mismos también hacer junto con el Cicl y los hisopados para agilizar el trámite. Doctora, la última. Háblele a todos los de la Valle que nos ven en el 7, a todos los de la zona norte y cuéntele más allá de lo obvio cuáles siguen siendo las recomendaciones para este tiempo de pandemia. Bueno, fundamentalmente llevar tranquilidad. Estamos, la salud de Mendoza está bien cubierta hasta ahora, no hay ningún problema y hay que mantener las cosas mínimas e indispensables de prevención. Distanciamiento social que es fundamental, porque por más que aparezca un vecino mío, si yo no tuve contacto, tomé mate con mi vecino, no tengo por qué preocuparme. El distanciamiento, el tapabocas y el lavado de manos, volvemos a lo mismo, entro, salgo, compro, hago lo que hago. Si me estoy lavando las manos en cada oportunidad, el virus se puede eliminar fácilmente. Es la única forma que tenemos para prevenir que esto siga expandiéndose, que es lo que se puede esperar, pero bueno, podemos frenarlo todavía.